Lamentamos profundamente el hecho, si él era una persona preparada, una persona que había luchado por derechos que se han estado peleando en la sociedad. Y bueno, desde el gobierno del estado hemos sido muy respetuosos, obviamente a las instancias correspondientes que son las encargadas de la investigación. El fiscal lo ha estado refiriendo en constantes entrevistas a nivel local y a nivel nacional, que nosotros estaríamos abiertos inclusive a que instancias nacionales o internacionales con las pruebas que se tienen pudieran tener acceso y que vean que es algo que jamás se atreverían a difamar o a mentir con una situación tan delicada. Como esta, que ya no atiende meramente a una ciudad, a un estado, sino es un tema internacional. Tenemos que ser muy responsables con la información, con las investigaciones, con todo lo que se maneja en torno a este tema. La postura de gobierno del estado es que estaríamos abiertos a que cualquier instancia nacional, internacional, pudiera tener acceso a los resultados, que en definitiva llegarán a la misma conclusión que llegó la fiscalía del estado, que de verdad ha hecho un gran trabajo. Me parece que ha sido una declaración muy oportuna y muy responsable de parte del fiscal, es decir, que están en la mejor disposición, que hay total transparencia, que hay total apertura para que cada persona, cada institución, cada organismo, sea partícipe de la verdad, que es lo que se está buscando en este hecho, la verdad de las cosas. El día de ayer la gobernadora ya tuvo una reunión con los familiares, ya hubo este acercamiento, ya hubo un compromiso de que se diga la verdad, de que se actúe con total transparencia, que se abran las carpetas que se tengan que abrir para que, pues obviamente todos tengamos la información que nos merecemos, que es la verdad.